¿Qué tal amigos de la Brigada para la Libertad? José Ramón Calvo aquí rompiendo en el espacio de la Brigada para invitarlos a conocer Contexto, un proyecto personal que empecé hace cuatro años a partir de la pandemia para hablar de arquitectura, cine y cómic, temas que me apasionan y que me gusta compartir en forma de videoensayos, pequeños videos de 10 minutos, más o menos 10, 12 minutos, en los que a partir de un guión muy trabajado, imágenes bien escogidas, trato de explicar ideas que a veces son muy abstractas como los planos en el cine, los colores y las gradaciones en la pintura y pues explicar y compartir estos entusiasmos míos. Es un proyecto que me llena de orgullo y me encantaría que lo conocieran así que los invito a que visiten la página de Contexto, aquí aparece la dirección, y que se suscriban al canal y si les gusta por supuesto compartan los videos, así que los invito a que vean este que acabo de subir sobre un cineasta, un pionero del cine, Buster Keaton, que en 5 años produjo 19 cortos y 9 obras maestras, 9 largometrajes que a 100 años de distancia me siguen deslumbrando y estoy seguro que si se toman el tiempo y los descubren compartirán conmigo esa opinión, así que disfruten Buster Keaton y nos vemos muy pronto en el siguiente Contexto. Tom Cruise domina actualmente la taquilla mundial con la séptima entrega de Misión Imposible, una franquicia que ha llevado a su propio cuerpo y al cine de acción, al límite de lo que es posible captar en una película. Pero hace 100 años, Buster Keaton hacía exactamente eso en sus cortos y largometrajes, finados con cámaras manuales, sin asesores de seguridad, ni tiempo para planear sus peripecias. Entre noviembre de 1923 y mayo de 1928, Keaton concibe, actúa y se dirige en 9 películas, 9 obras maestras rodadas en apenas 5 años que implantaron un récord de velocidad y excelencia inigualado en la historia del cine. A un siglo de distancia es evidente que todas fueron construidas siguiendo el mismo diseño básico, pero con tanta variedad y entusiasmo que incluso la última de las 9 resulta tan fresca y entretenida como la primera. Acompáñenme para darle contexto a las comedias silentes de Buster Keaton, un pináculo del arte cinematográfico que se mantiene firme entre los grandes clásicos del siglo XX. En 1917, Buster Keaton, con apenas 21 años, abandona su exitosa carrera en el Circuito Nacional de Bodeville y se une a Comique, la incipiente compañía de cine de Fatty Arbuckle. Otro de los grandes cómicos de esos años. Con un puñado de dedicados colaboradores, forma un grupo eficiente y cohesionado que trabaja 6 días a la semana y que en su primer año logra rodar 5 cortometrajes con una enorme carga de improvisación, mientras cocina ese nuevo lenguaje cómico que escribe en celuloide. En su autobiografía, Keaton recuerda esas primeras comedias como una búsqueda permanente de nuevas técnicas, apasionándose primero por la fotografía y luego por la edición. Y pasa los siguientes 3 años produciendo cortos cada vez más populares, mientras desarrolla su inconfundible concepción fílmica. En 1920, Arbuckle acepta un jugoso contrato con la Metro y deja su estudio en manos de Keaton, con quien firma un contrato para filmar 8 cortos al año, otorgándole un salario semanal de $1,000 y el 35% de los ingresos de taquilla. De esta manera, en apenas 3 años, Buster pasó de actor de reparto a dirigir su propio estudio. Para su primer corto en solitario, Buster quería una historia completamente original y la encuentra cuando ve un documental de la Ford Motor Company sobre casas prefabricadas y decide parodiarlo. Ese primer corto se llama Una semana y cuenta la historia de una pareja de recién casados que recibe como regalo una casa prefabricada. cuya construcción resulta desastrosa cuando un rival cambia los números de las cajas. La primera secuencia que lleva a la pareja de la iglesia al terreno donde los esperan las cajas fluye como un ballet sobre ruedas. Una coreografía motorizada, elegante y concisa que pronto pasaría a formar parte del repertorio de secuencias distintivas que harían famoso a Keaton. La casa que construyen es un dispositivo fascinante. El primero de una larga lista de maravillosos artilugios que Buster diseñaría para sus películas. Y funciona como una enorme broma mecánica. La barandilla del porche funge como escalera para instalar la chimenea y sus enormes muros como puertas giratorias. Mientras que la casa completa descansa sobre una enorme plataforma que la hace girar cuando el viento la golpee. La cámara fluye con el escenario para captar todos esos movimientos mientras Buster entra y sale de cuadro armando secuencias que parecen realistas pero que son en realidad completamente subjetivas y absurdas pero en perfecta sintonía con el humor. Y el espectacular desenlace del corto que desde entonces ha sido copiado por miles de directores demuestra la precoz maestría de Keaton en el manejo de la cámara y sus movimientos. Otro de los cortos más populares de esos años es Cops e incluye la persecución más icónica de todo el cine silente en la que cientos de policías crean una explosiva y espontánea carrera que responde, sin embargo, a un diseño geométrico escrupuloso. Un excelente ejemplo de la cinética que anima todas las películas de Keaton en las que el cuerpo humano se convierte en un instrumento revoltoso y cada una de sus extremidades y tendones en objetos infinitamente elásticos que son manejados con gracia encantadora. Los efectos especiales generados dentro de la propia cámara fueron también notables. En The Playhouse, Buster interpreta a todos los personajes multiplicándose hasta por nueve en los momentos más hilarantes. Una secuencia que se rodó exponiendo nueve veces la misma película empleando una tapa con nueve aberturas que el propio Buster diseñó y que le permitía ir filmando a cada personaje mientras rebobinaba la película y abría la siguiente rendija. Este proceso requirió además que el camarógrafo girase la manivela siempre a la misma velocidad como un metrónomo humano para obtener esas nueve imágenes sincronizadas. Cualquier error arruinaba toda la secuencia que tenía que repetirse desde cero. Después de esos diecinueve maravillosos cortos Buster estaba listo para rodar su primer largometraje La ley de la hospitalidad un trabajo innovador en el que logró integrar sus bromas e invenciones mecánicas dentro de una historia dramáticamente coherente que recrea de manera meticulosa a Estados Unidos en 1810 empleando además una bella cinematografía rodada en gran parte en exteriores algo que estaba en abierto contraste con la práctica común de esos años. La bicicleta sin pedales que introduce a su personaje es la primera maravilla histórica que descubrimos en la película. Pero el orgullo de la producción era el tren que Buster construyó. Una réplica de las primeras locomotoras de vapor que se desplaza sobre endebles vías férreas y un terreno accidentado generando un paseo humorístico lleno de baches e interrupciones. Cuando un burro obstinado bloquea el paso los ligeros rieles son rápidamente desplazados para que el lento tren retome su avance mientras un perro lo sigue trotando alegremente. De esta manera Buster empleó su ingenio visual para reflejar los restos de la era victoriana en Estados Unidos y la nueva era mecanizada que las locomotoras anunciaban. Pero también la precariedad de la vida moderna su velocidad y su impulso que lo derrumba todo. Apenas unos meses después Buster empezó a filmar su siguiente proyecto que se convertiría muy pronto en una de las mejores películas sobre el cine jamás realizadas. Sherlock Jr. es sin duda mi preferida de toda su filmografía porque ejemplifica brillantemente su destreza física su imaginación poética y la exultante manera de hacer cine de Buster y ha inspirado a decenas de películas la más famosa tal vez la rosa púrpura del Cairo de Woody Allen. En ella Buster interpreta a un proyeccionista de cine que se imagina dentro de la película que está proyectando. Una secuencia que ilustra el tipo de desafío técnico que excitaba la imaginación de Keaton. Para lograr ese efecto Buster construyó un escenario elevado al interior de un teatro donde normalmente se colocan las pantallas de cine y lo inundó con luces brillantes para que los actores pareciesen estar proyectados sobre una pantalla. Pero la ilusión visual de un personaje que se mueve y fluye entre películas fue una proeza técnica considerable. La frenética edición del mismo personaje al interior de muchas locaciones al aire libre con leones trenes mares y nieve se filmó en cada lugar por separado y luego se unió en un preciso montaje. Al término de cada toma Buster se quedaba congelado en su sitio mientras un equipo de técnicos fijaba su posición empleando instrumentos de agrimenzura para que cuando comenzaron a filmarlo en la nueva locación pudiese ser colocado exactamente en la misma posición en relación con la cámara. La consistencia entre las diferentes tomas es asombrosa logrando que la postura de Buster no cambie en absoluto sino solo los escenarios. Esa secuencia se convirtió rápidamente en una de las más estudiadas por sus contemporáneos y Buster nunca quiso revelar su método para filmar lo imposible. Dos años después rodaría El maquinista de la general la película que la mayoría de los críticos consideran su obra maestra. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. El maquinista Construir bromas y por largos tramos dejarnos sin aliento como cuando lo vemos lanzando enormes vigas de madera recostado en la parte delantera de un tren en movimiento. El maquinista incluye la secuencia más costosa de la historia del cine mudo y el viernes 23 de julio 4.000 espectadores se reunieron para observar la destrucción de un puente y la caída del tren al río. Una toma de 14 segundos que costó 42.000 dólares en 1926. Después de rodar dos películas más de manera independiente Buster aceptó por razones difíciles de entender la oferta de la metro y dejó su estudio. La magia de esos nueve largometrajes nunca regresaría y Keaton iría desapareciendo paulatinamente del panorama del cine hasta que James C.G., el gran crítico de cine de la primera mitad del siglo XX resucitó su carrera cuando publicó en la revista Life su seminal texto La era de oro de la comedia. A partir de esa recuperación Buster pasó los últimos años de su vida peregrinando festivales y recibiendo honores en todo el mundo siempre sorprendido del enorme fervor que sus películas seguían despertando en sus admiradores. Esos meteóricos cinco años nos legaron a un cineasta que elude clasificaciones un pionero que intuyó desde el primer minuto el extraordinario potencial del cine y que al igual que Tom Cruise un siglo después usó todo su cuerpo para producir películas inolvidables. ¿Qué tal amigos de Contexto? Aquí en otra esquina de mi biblioteca está dedicada a los libros de cine y para mí es muy emocionante mostrárselas porque estos son libros muchos de ellos que heredé del abuelo de Marina del abuelo Taibo aquí está aquí está su foto para recordarnos y son libros fascinantes empezando por su enciclopedia del cine silente la historia popular del cine desde sus inicios hasta que comenzó a hablar es una relación de todos los creadores desde Melies hasta de Jazz Singer 1929 la primera película sonora y aquí hay un montón de descubrimientos que hacer además de Keaton Harry Langdon por supuesto Chaplin Lloyd en fin este libro además lo tiene ahora el Fondo de Cultura Económica 80 pesos lo encontraron en una bodega un batch y está prácticamente a precio de regalo dense una vuelta a una librería del Fondo de Cultura Económica y cómprense muy buenas las dos especialmente esta la de Edward McPherson Tempest in a Flat Hat de Keaton aquí saqué muchísima de la información el único guión que escribió Bostro para la general y este libro que ya no se editan libros como este hablan de una época en la que no había videocaseteras ni reproductores de DVD y era imposible describir una secuencia la gente tenía que tomar notas en la sala oscura entonces editaban libros con secuencias completas de las películas fotogramas para poder hacer ese trabajo y bueno este libro me gustó muchísimo muy útil a pesar de que ahora podemos pausar y revisitar pero este libro me pareció muy interesante y un retrato de otra época quería también recordarles que hice un video sobre Luis Buñuel Bostro y Keaton influenció muchísimo a la generación de los poetas del 27 y a los surrealistas Buñuel describe las pocas críticas que escribió de cine una de ellas es sobre la hospitalidad de la primera película el primer largometraje de Keaton y Federico García Lorca escribió un guión cinematográfico que se llama El paseo de Bostro y Keaton y escribió esto que quería compartir con ustedes sobre Bostro y Keaton sus ojos infinitos y tristes como los de una bestia recién nacida sueñan lirios ángeles y cinturones de seda son de culo de vaso de niño tonto de avestruz en el equilibrio seguro de la melancolía Keaton es un creador infinitamente abierto y lleno de posibilidades yo por ejemplo este video surge de misión imposible que parece una relación imposible pero es muy real salir de la película fascinado por la acción física y el humor esa combinación tan particular que está logrando Tom Cruise con estas películas y pensé de inmediato en Bostro y Keaton y claro ya analizando pues me di cuenta que la general y la más reciente película de la misión imposible comparten las secuencias en las que un tren cae al río y todo lo que físicamente implica eso para el personaje pero creo que la invitación a 100 años de distancia es que el cine sin audio es una creación muy rica llena de posibilidades que los invito a descubrir voy a dejar vínculos en la caja de este video a toda la obra de Keaton que está disponible en Youtube pueden ver los 19 cortos y los 9 largometrajes de los que hablo así que pues los invito a que conozcan a este genial creador les mando un cordial saludo suscríbanse al canal y muy pronto estaré invitándolos a suscribirse de una manera más intensa para apoyar estos esfuerzos y a lo mejor hasta para comprar camisetas o imagen del canal así que estén pendientes les mando un saludo suscríbanse y nos vemos muy pronto en el siguiente contexto un saludo un saludo